Si quieres ganar Debes saber perder Quieres ser un vencedor Debes saber sufrir El camino es estrecho Que te lleva hacia la vida Pero la puerta ancha No te da placer Yo te di la fe Para que puedas luchar Como di los pies Para caminar Quien no quiere oír Tampoco puede hablar Si quieres pedir Primero debes dar Una buena semilla En una tierra fértil nace Si es bien regada Frutificará Quien quiere perdón Debe perdonar Quieres ser amado Aprende a amar Yo soy Lo que soy El autor De la vida Si tú me quieres Conocer Tienes que ofrecer Frutos de justicia Quien no quiere oír Tampoco puede hablar Si quieres pedir Primero debes dar Una buena semilla En una tierra fértil nace Si es bien regada Si es bien regada Frutificará Quien quiere perdón Debe perdonar Quieres ser amado Aprende a amar Yo soy Yo soy Lo que soy El autor De la vida Si tú me quieres Conocer Tienes que ofrecer Frutos de justicia Frutos de justicia Mucho de justicia Yo soy Lo que soy El autor De la vida De la vida Si tú me quieres Conocer Tienes que ofrecer frutos de justicia.